El propósito del proyecto denominado Calculando alturas de objetos inalcanzables Es medir la altura de objetos o estructuras De una manera simple y accesible Utilizando un goniómetro artesanal Y aplicando las razones trigonométricas Bien, mi nombre es Herma Ramos Gabriela Nieves Eremiel Bustamante Y somos estudiantes del grado noveno Sede de la Institución Educativa Nacional Sede principal Y el día de hoy vamos a calcular La altura de un objeto inalcanzable El goniómetro es un aparato En forma de semicírculo Graduado en 180 grados O 360 grados Utilizado para medir o construir Ángulos entre dos puntos Para nuestra experiencia de campo Vamos a medir la altura de la lámpara Que se encuentra en uno de los patios De la institución Para esto vamos a realizar un gráfico Que represente lo que vamos a hacer Los materiales que se van a utilizar Son los siguientes Tubo de PVC delgado Transportador de 360 grados 30 centímetros de hilo Una tuerca Gota mágica Un metro Calculadora Como vemos necesitamos Primero La altura de los dos observadores Desde los pies hasta el nivel de los ojos A esta le llamaremos H minúscula Segundo La distancia perpendicular Desde la lámpara Hasta cada una de las posiciones Ocupada Por los dos observadores La llamaremos De minúscula Tercero En cada uno de los puntos Se realizan las observaciones A la lámpara Para medir el ángulo de elevación Del objeto Todos estos datos Los consignamos En la tabla diseñada Para el proyecto Ahora usando la trigonometría Sabemos que existe Una relación Denominada tangente Por último Realizamos un promedio Del dato obtenido Para que sea más representativa Como le habíamos mencionado Anteriormente Vamos a aplicar La razón trigonométrica tangente Esto lo hacemos Para cada observador Entonces Tangente de 44 grados Es igual a la altura H minúscula Sobre la distancia horizontal D minúscula Y que fue 6 metros De esta ecuación Despejamos H sub 1 Por tanto H es igual A 5,79 metros De la misma manera Buscamos H sub 2 Para determinar El valor real De H mayúscula Cada valor De H minúscula Le sumamos La altura Del observador Para que sea Un poco más Representativo El valor obtenido De H mayúscula Realizamos Un promedio Finalmente Podemos decir Que la altura Aproximada De la lámpara Observada Es de 7,1 metros Conclusiones Primero A medida Que nos alejamos De la base De la altura Del punto inalcanzable El ángulo De elevación Disminuye Ya que el observador Debe levantar Menos su mirada Segundo La estatura Del observador No afecta En los resultados Obtenidos Tercero Para determinar Las alturas H minúsculas Nos podemos basar En el uso De la relación Tangente O su inversa Denominada Cotangente Cuarto No hay necesidad De usar Distintos Y complejos Materiales Para determinar Alturas Inaccesibles Basta con el Goniómetro Y una cinta métrica Basta con el De la altura